Hola, este vídeo está dedicado a alguna mujer que esta semana me ha preguntado de nuevo pues que hasta cuándo tenía que intentarlo, que ya estaba cansada, que ya no podía más, que ya se le estaban quitando las ganas, que qué más tenía que hacer a una mujer que realmente lo está intentando todo. Ha intentado durante años quedarse embarazada de forma natural, ha asistido a reproducciones asistidas con diferentes métodos, con fecundación in vitro, con ICSI, sin ICSI, con vitrificación, sin, con ovodonación. Y en su segunda ovodonación me decía que qué más tenía que hacer, que si no se había desbloqueado todo ya, que si no lo había intentado todo ya, que cómo sabía si todavía tenía que trabajar más. Y yo le respondí lo que te voy a responder a ti por si tú te estás haciendo también esta pregunta. Porque yo también me la hice y te voy a contar cuál era mi respuesta. Cuando yo me quedé embarazada la primera vez, que lo llevaba intentando un tiempo y no me quedaba, pues yo me preguntaba por qué, por qué no me quedo embarazada, qué ocurre, qué hay mal. Y entonces hacía parte del trabajo que yo ahora ofrezco y hago con muchas mujeres que quieren que las acompañe en este proceso y me preguntaba qué más podía hacer, por qué no quedarme embarazada era la solución, hacía una consulta, otra, hacía un ejercicio, otro. Y de repente me quedé embarazada. Entonces pensé, anda, ya he encontrado la solución de todas estas cosas que he trabajado, una de ellas era o varias, las que me bloqueaban y ya he dado con la tecla. Y entonces llegó mi primer aborto. Y ahí esta pregunta volvió a surgir. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué sigue fallando? ¿Pero qué es lo que sigue bloqueándome? Y en ese momento me respondí una cosa y es, si esto ha sucedido es que no está todo desbloqueado en mí. Porque si lo que me ocurre es una solución, hay algo que está diciendo que no, que esto no siga adelante. Así que volví a trabajar, volví a hacer ejercicios, volví a trabajar en las leyes de la fertilidad, volví a hacer consulta, terapia y descubrí nuevas cosas. En mi árbol, en mi vida, en mi gestación, en cosas con mi madre, en sus abortos. Y entonces me volví a quedar embarazada y pensé, anda, eso es que ya he encontrado la solución. Y al poco tiempo, a las pocas semanas, volví a abortar. En ese momento no entendía nada, tenía rabia, odiaba todo, la terapia, las leyes, el mundo, la vida, todas las que se quedaban embarazadas. Pero, cuando me permití expresar eso y me di unos días y pude deshacerme del dolor y de la rabia, un poquito, entonces me volví a hacer la misma pregunta. Y dije, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Por qué sigue siendo la solución? Hay algo que aún no he descubierto. Hay una tecla que todavía no he tocado. Y entonces volví a trabajar, volví a hacer investigación, volví a hacer algunas consultas. Y entonces me volví a quedar embarazada y pensé, ya está, ahora sí lo he solucionado. Y entonces lo volví a perder. Entonces me volví a dar la misma respuesta. Eso es que hay algo todavía con lo que no he dado. Y esa es mi respuesta a todas esas mujeres que lo intentan, lo intentan y siguen, y hay algo que aún dice que no. Mi respuesta siempre va a ser la misma. Hay algo que todavía sigue diciendo que no. Y no quiere decir que lo que has hecho, lo que has trabajado, lo que has descubierto ya no sirva para nada. Claro que sirve. Pero a lo mejor hay algo más todavía. Porque si tu cuerpo sigue diciendo que no, si tu resultado sigue siendo el mismo, quiere decir que hay algo que todavía no está solucionado. Y cuando unas me dicen, ¿pero qué más tengo que hacer? Mi respuesta siempre es la misma. Porque es la que yo me aplique a mí. Todo. Nunca tirar la toalla, seguir. Si aún sigue siendo ese el resultado, hay algo más que está diciendo que no. Así que no hay límite en esto de seguir intentándolo. A veces tenemos un límite de fuerzas, a veces tenemos un límite de aguante, de ilusión, pero una tiene permitido caerse y volverse a levantar y volver a empezar. Que nunca es volver a empezar, porque no empezamos de cero. Hay ya mucho trabajo hecho. Y nunca sabes cuándo estás a punto de justo dar el último paso. Así que no te rindas si estás viendo este vídeo y como estas mujeres que esta semana me han vuelto a hacer esta pregunta de, ¿pero qué más puedo hacer? ¿Qué más pasa? ¿Qué me bloquea? ¿Pero es que hay algo que aún me falta? Sí. Si el resultado sigue siendo el mismo, aún hay algo que nos falta. Yo, después de cuatro abortos, después de muchos meses, después de mucho tiempo y después de muchísimo trabajo interno, y con todo este trabajo y este método que te enseño a hacer con las leyes de la fertilidad, lo conseguí. Y ese día, cuando estaba embarazada, cuando pasó un mes, dos, tres, cinco, y cuando nació mi hijo, y a día de hoy sé que un día di con la última tecla. Y que es ese momento tuve la respuesta a la pregunta que me hacía a mí mismo. ¿Ya he trabajado todo lo que tenía que trabajar? ¿Ya he llegado al final? ¿Ya he encontrado todo lo que me bloqueaba? Sí. Pero hasta ese momento no lo supe. Así que ánimo, sigue, porque la respuesta es, si aún hay el mismo resultado, aún hay algo que dice que no.